¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto, el presidente del poderoso movimiento El Poder para el Pueblo, un experimentado político dominicano. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de la Presidencia, el licenciado Joer Santos. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que volver a recordar esta epopeya histórica de los últimos 63, vamos 64 años, que se inició después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo y que se inició aquel 20 de diciembre de 1962 cuando el voto popular de esta población de entonces escogió como presidente constitucional después de la dictadura al patriota Juan Bosch. Luego, todos conocemos ese episodio de esos siete meses y fue derrocado. Luego, después de una revolución de ocho meses producto de la corrupción de Estado creada, luego volvimos a transitar el camino del voto popular aquel mil novecientos sesenta y seis, junio de mil novecientos sesenta y seis, donde resultó electo el patriota Joaquín Balaguer. Hemos tenido por muchos años patriotas, presidente de la República. Recordamos también a don Antonio Guzmán Fernández, a Jacobo Magluta, a Salvador Jorge Blanco, al corrupto, abusador y cobarde de Lionel Fernández Reina, que traicionó precisamente a ese patriota que lo fundara, Juan Bosch. Además, los ocho años de Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué hoy hacemos este recordatorio? Porque ahora ha salido diciendo ese corrupto, abusador y cobarde creador de la corrupción de Estado y del narcotráfico de Estado durante los doce años de su desgobierno, Leonel Fernández Reina, que él quiere volver a ser presidente, pero que no cometería los mismos errores que se cometieron en sus doce años ni en los veinte años de ese PLD del que él fue por veinte años presidente de ese partido en el poder. Y nosotros decimos, ¿y cuándo le va a pedir perdón por el robo al dinero de nuestros impuestos durante veinte años? Y él no va a sancionar y no va a hablar en contra de esa corrupción, en contra de esa fábrica de multimillonarios, miembro del Comité Central y del Comité Político de ese PLD que él fundó, que por veinte años participó, lo fundó Don Juan y lo traicionó, es decir, Fernández. Hoy, familia dominicana, los actos de simulación política, de creer que te van a confundir con palabras que son sofismas parecido a los irresponsables de ayer y de hoy, a los corruptos, a eso que creen que te no pueden engañar todos los días porque tu familia dominicana no tiene buena memoria. ¡Qué pena! Hasta Fernández atreviéndose a decir en poner en duda que se iba a poder inaugurar el puerto de Cabo Rojo o que se iba a poder llegar el primer transatlántico con más de dos mil turistas y llegaron. Asimismo se pronunció porque al establecerse en los mercados fronterizos el biométrico, es decir, que cualquier ciudadano extranjero que ingresara tenía que pasar por ese sistema y que afectó el comercio binacional. Dijo que eso no se iba a lograr volver. ¿Y ahora qué pasó en diciembre? No se pudo vender más. No se pudo hacer más negocios entre dominicanos y extranjeros haitianos que pasaron por el sistema biométrico hicieron sus negocios como siempre. Pero ahora también dice que al petróleo está bajando y que hay que bajar la tarifa de energía eléctrica. ¡Qué bárbaro! Un hombre que debe más de 86 millones de pesos a Edesur porque su fundación multimillonaria como Funglode, esa que hizo desde el poder político, nunca pagó la luz en 20 años. Los 12 años de su desgobierno y los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Fíjate, familia dominicana, que ese lenguaje político es para confundirte creyendo que tú no tienes buena memoria. Nosotros, tú y yo y cualquier dominicano que no pagamos un mes de la luz, no la cortan. Él no quiere que se la corten. Él no quiere pagar todo lo que debe, 86 millones. Él quiere ahora que le facturen solo el mes, paga el mes y se queda lo otro pendiente. Porque lo que no hicieron sus peledeístas de 20 años en Edesur que le condonaran esa deuda a Funglode quiere que seamos nosotros y nuestro gobierno que eso se otorgue. Y no es posible. Familia dominicana, cada día que pasa en esta composición política de hoy, en estos liderazgos que se hacen llamar opositores, tenemos que darnos cuenta que no hay vuelta atrás. Con Luis Abinader avanzamos. Con los corruptos, abusadores y cobardes. Como Lionel Fernández Reina, retrocedemos. Y qué bueno que 38 encuestas nos están dando la razón y apoyando al presidente honrado que tenemos hoy en el Palacio Nacional y que debe continuar cuatro años más con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo dominicano. Y te lo pedimos. Un abrazo grande. y así se inicia Aeromundo esta semana que es nuestro primer programa en vivo después de las Navidades. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del poderoso movimiento El Poder para el Pueblo que apoya al Partido Revolucionario Moderno y a nuestro presidente y líder Luis Abinader. Mi querido pueblo dominicano dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, un experimentado político dominicano que apoya al Partido Revolucionario Moderno y a la candidatura presidencial de nuestro presidente y líder Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección. VIP. Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, presidente de ese poderoso movimiento El Poder para el Pueblo que apoya la candidatura del presidente Luis Abinader y además aliado de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Pero ante todo un experimentado político dominicano que defiende la democracia y la libertad. Don Tomás Hernández Alberto, complacido de tenerte aquí en Aeromundo hoy y nos gustaría conocer tu opinión en relación a este inicio de campaña con motivo de las elecciones municipales y que hoy tenemos a nuestro presidente candidato presidencial Luis Abinader acompañando a nuestros alcardes y alcardesas a nuestros regidores candidatos precisamente para esa para ese gran compromiso de todos que tenemos en febrero ¿Qué tú dirías? Don Guillermo antes que nada permítame agradecerle el poder estar aquí en este escenario el escenario que retrata la historia de la República Dominicana durante más de 56 años y poder entrar en comunicación con los televidentes asigos y permanentes que tiene este espacio es un privilegio para mí Gracias En lo que respecta a Don Guillermo al presidente Luis Abinader ahora en campaña fíjese la diferencia el título solamente nos habla ahora en campaña porque ahora ya se ha definido que comenzó la campaña electoral y que el presidente de la República que aspira gracias entre otras cosas a a a a lo que ha sido el sentimiento expreso del pueblo dominicano de su permanencia el deseo que tiene el pueblo dominicano que permanezca en el poder no hay ninguna duda que no hay en la historia de la República Dominicana ningún otro presidente que al momento de empezar su campaña electoral para una reelección y he estado mirando la historia de la República Dominicana esté en mejores posiciones que la que puede exhibir el presidente Luis Abinader si se van las encuestas ya usted sabe cómo andan los números de cada 10 encuestas 9 encuestas le dan ganador en primera vuelta y el porcentaje de esas encuestas nos hablan de que puede oscilar entre un 57 y un 63% así es de manera que el presidente asoma a ayudar a sus compañeros y a sus compañeras de boleta ahora en este primer plano que es el plano que mide la situación en el plano municipal y en el plano municipal cuál ha sido la obra la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader cuál ha sido ha tratado a todos los alcaldes de la República Dominicana sin distingo de partidaría política sin pluralidad política es decir afectándola porque usted sea de uno o de otro absolutamente y por eso los contrarios la oposición no entiende por qué más de 35 alcaldes y alcaldesas pasaron de las filas opositoras a las filas del Partido Revolucionario Moderno a apoyar a Luis Abinader es que Luis Abinader ha gobernado para todo el pueblo dominicano en el plano de lo que ha sido la política municipal es una revolución lo que hemos conseguido don Guillermo sin distingos sin distingos fíjense que tenemos un candidato opositor que es el primero que tiene que admitir que en su gestión en Santiago ha tenido el apoyo permanente del presidente Luis Abinader porque el presidente Luis Abinader nos ve a todos como dominicanos primero y en esa función ahí vienen los resultados ha habido un cambio sustancial ha habido una conexión de la política del Estado del gobierno con los ayuntamientos sin distingos ninguno y la consecuencia de esa acción hace posible que yo pueda vaticinarle a usted don Guillermo que pese a los afanes de supuesta unidad entre nuestros contrarios en las elecciones que habrán de celebrarse en febrero va a haber un balance de un 75% de ayuntamientos en mano del partido revolucionario moderno y que habrán accionado en función del apoyo de la candidatura de Luis Abinader de manera don Guillermo que nunca había visto yo un panorama más halagador para un presidente en reelección que el que tiene el presidente Luis Abinader don Tomás Hernández Alberto usted fue de los primeros en fundar un movimiento tan poderoso como hoy existe el movimiento el poder para el pueblo pero ahora vemos al corrupto abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina diciendo que quiere volver al poder para no cometer los mismos errores que cometió durante sus 12 años y los 20 años de gobierno PLDista y él fue 20 años presidente del PLD creador de la corrupción pública y privada y del narcotráfico de Estado ¿qué usted diría? bueno quiero empezar felicitándolo porque por lo menos habla de haber cometido errores pero él tiene una deuda frente al pueblo dominicano él no ha explicado nunca lo de los 200 millones de pesos que Quirino dice haberle prestado y que nunca le devolvió al pueblo dominicano yo le pregunto ¿él ha respondido esa partecita que tiene que ver con su conducta? ¿él ha respondido por qué las empresas del Estado se pasaron al sector privado en la República Dominicana? él ha dicho algo sobre si está arrepentido de eso o no pero es este presidente el que creó una fundación sobre la base de dinero que obviamente no puede explicar porque ¿y de dónde diablo se puede sacar tanto dinero para tener una especie de población nacional? pero si llegó pobre el 16 de agosto del 96 al poder político no tenía fundación multimillonaria y desde el poder hace una fundación multimillonaria y ahora no quiere rendir cuenta de ese patrimonio multimillonario que sus propios compañeros lo califican de robo público y que él nunca se ha detenido a explicar sobre esa conducta pero es él el que hizo multimillonario a varios contratistas para poner alguno ahí tiene usted el que hizo el metro y ahí tiene usted el que estuvo en obra pública nunca han explicado y ellos dicen haber sido siempre socio del presidente Leónel Fernández Reina si hay en la república dominicana una persona que tendría que hincarse frente al país a pedir perdón por todo lo que hizo cuando fue presidente de la república ese se llama Leónel Fernández Reina no lo ha hecho porque él se cree que está por encima de bien y de mal por eso empecé felicitándolo porque por lo menos habló de los errores que pudo haber cometido entonces un presidente en esas condiciones no está en calidad pero robar el dinero de los impuestos al pueblo dominicano por 20 años en contra de lo que le enseñara el patriota Juan Bosch que le enseñó ética, moral principios y valores que creó un círculo de estudio para ser líderes honestos para que vinieran a defender al pueblo dominicano en el poder político y la respuesta ser una fábrica de multimillonarios usted que diría don Guillermo esto esto no tiene explicación ninguna que un ex presidente de la república que durante el tiempo en que fue presidente hizo una fundación que nunca pagó la luz que nunca pagó la luz que ha llegado a acumular 86 millones de pesos de deuda a la corporación bueno a la corporación a Edesur mientras los pueblos y los pobres de los pueblos pero ahora dice él que el gobierno tienen que pagar hasta el último ahora dice él que el gobierno que el combustible está bajando que debe bajar la tarifa de energía eléctrica y él no paga la luz pero además también está actuando con mucha irresponsabilidad porque él sabe que el asunto de la energía eléctrica es un asunto de acuerdo tripartito todas las organizaciones políticas firmaron el acuerdo que tiene que ver con la regulación de lo que significa la luz en la república dominicana y su partido fue parte de ese de ese entramado si se quiere virtuoso porque ese es un buen entramado no como los entramados dolorosos a la que le acostumbró al pueblo dominicano por eso cuando yo hablo de corrupción don Guillermo yo tengo que decirle a la república dominicana que el responsable en el entramado de corrupción de estado el responsable en el entramado de corrupción vinculante al mundo del narcotráfico se llama Leonel Fernández Reina y que por lo tanto tiene la responsabilidad antes de pretender volver a la república dominicana como presidente tiene la responsabilidad de explicarnos por qué esa inconducta por qué no tomó en cuenta la opinión del pueblo dominicano por qué no cambió de parecer en el camino por qué el propio Danilo Medina se quejó cuando llegó al poder planteando que no había dejado en bancarrota al estado dominicano entonces yo no acabo de entender la conducta o la inconducta del presidente Leónel Fernández Fernández Reina y eso tiene una explicación porque es que la desesperación don Guillermo no es buena consejera su conducta inclusive en lo que significa su discurso nos habla de un cambio sustancial en su manera de ser y de accionar antes de un hombre respetuoso en el discurso ahora ha pasado a ser un hombre irrespetuoso desesperado y mire le voy a decir algo yo le voy a recomendar al equipo que está al lado del presidente Leónel Fernández Reina que le pongan un baldo de agua fría en la cabeza para que enfríe su cerebro cuando vaya a hablar porque la verdad que cada vez que habla lo que hace que comete errores o que comete irrespeto o que se exhibe con una forma de expresarse que nos habla de que su situación no es todo lo normal que debiera hacer para aspirar de nuevo a ser presidente de la República Mire don Tomás usted es un político experimentado de muchos años hemos visto en esta epopeya histórica reciente de los últimos 63 años a líderes que llegaron como maestros y nos enseñaron política comenzamos con ese 20 de diciembre de 1962 la elección democrática por el voto popular de Juan Bosch un maestro de la política que fundara el PRD y que fundara al PLD y le enseñó como eran y deberían ser los líderes responsables y no corruptos ni ladrones de los impuestos del pueblo dominicano hoy de que sirve la experiencia si en política y en la vida la experiencia la suma de nuestros errores para no repetirlo ahora vemos a Fernández que a estos que andan buscando el poder político sin reconocer errores sin pedir perdón y sin redecirle al pueblo dominicano como se puede llegar pobre al poder y exhibir un patrimonio multimillonario sin explicación que usted diría yo creo que la nación dominicana está pasando en este momento por un momento que habrá de recordarse en la historia por primera vez en la república dominicana el debate es entre la honestidad la transparencia la honradez los valores fundamentales del pueblo aposentado hoy en el poder político con Luis Abinader y todo lo contrario que expresa la otra parte que ha sido el uso indebido de los recursos del Estado que ha sido el hecho cierto de que muchos de sus funcionarios están prácticamente en este momento presos de confianza porque así se puede llamar un acusado donde han habido contundentes pruebas de su paso por el poder ha sido fundamentalmente esta es la única vez en que la historia se está accionando entre la honestidad entre la honradez entre la probidad entre la transparencia y todo lo que significa la falta de honradez el irrespeto a los dineros del pueblo el no poder explicar conductas en el poder el no poder explicar la cantidad de recursos que exhiben y admiten tener que no tienen como comprobar de donde han provenido es una diferencia total con relación a los temas de pasado don Tomás tenemos un presidente honrado que llega al poder político por el voto mayoritario de nuestro querido pueblo dominicano el 16 de agosto de 2020 y la primera medida que toma tal como prometió ministerio público independiente y escoge a una magistrada como doña Miriam Germán una mujer que no concurca derechos y que solo respeta la ley y la constitución de la república diferente precisamente a ese ejercicio de 20 años del CPLD de que Fernández fue presidente durante 12 años que desde que llegó nombró como procuradores generales de la república a miembros del comité central y a miembros del comité político y luego lo hizo presidente de suprema corte y también de jueces es decir se apoderó del poder judicial para no ser tocado no ser alcanzado cuando no estuviera usted que dice pienso que eso significa lo que en derecho se llama prevaricación con alevosía es decir cuando usted acciona en un hecho y usted mismo sabiendo que puede ser declarado culpable por una persona vinculante con usted usted lo que hace es que se rodea de un grupo de acólitos que le garanticen o que cree usted que le pueden garantizar que si va a cualquier tribunal pueda salir ileso se berlindó contra la posibilidad de que pudieran perseguirlo al venir la nueva etapa y llegar Luis Sabinader con una fiscalía o mejor dicho con una procuraduría totalmente independiente que es todo lo contrario a lo que que no le da órdenes políticas que no le da órdenes políticas que respetan los procesos y que al mismo tiempo persiguen la corrupción esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente no y a los funcionarios de nuestro gobierno tampoco se la tolera no solamente no se la tolera hay régimen de consecuencias lo someten aquí no hay vaca sagrada el presidente ha sido consecuente con sus palabras originales yo tengo amigos pero no cómplices es decir este es un presidente que no solamente ha predicado con su ejemplo que no solamente ha predicado con su acción sino que en su gestión de gobierno usted puede ser prácticamente sacado del escenario tan solo por el rumor que fue lo que le pasó a mi amigo Danilo Medina que hizo un gobierno más o menos bueno en términos de obra y sin embargo no pudo nunca pudo perseguir a los corruptos o hacer que su justicia persiguiera a los corruptos yo recuerdo que en una ocasión lo encontré me preguntó que como andaba el gobierno digo muchas cosas andan bien ahora la promesa original que usted hizo señor presidente de que perseguiría aún por el simple rumor no ha podido ser hecha realidad me confesó me dijo Tomás es que son compañeros es que son compañeros para Luis Abinader no hay compañeros en ese sentido para Luis Abinader no hay amigos en ese sentido Luis Abinader actúa consecuentemente aún sabiendo que esa actuación de alguna manera puede dejar un cierto sabor amargo en gente que quizás contribuyeron a que llegara al poder político su compromiso con el pueblo dominicano su compromiso con la transparencia su compromiso con la honradez que viene de familia don Guillermo usted y yo lo sabemos que viene de familia es hijo de un prócer de la república José Rafael Abinader que tuvo la oportunidad de crecer económicamente de crecer en el plano educativo y que nunca jamás traficó con influencia así es es decir es el presidente que tenemos mi querido Tomás el movimiento poderoso el poder para el pueblo que tú diriges cómo va ese apoyo que está dándole a la municipalidad del partido revolucionario moderno y aliados tengo una satisfacción enorme don Guillermo una playa de aspirantes alcaldes se han acercado al poder para el pueblo por alguna manera por alguna razón le han dicho que que nosotros somos una fuerza emergente poderosa vinculante y que la participación de nosotros puede serle positivo usted no sabe la satisfacción que se siente nosotros llegamos a esto fundamentalmente con un solo motivo apoyar a Luis Abinader cuando ni siquiera se había definido si Luis Abinader iba a aspirar o no apoyarlo tirado a la calle al medio predicándole a los perremeístas disgustados a los perreístas que antes estuvieron en el PRD a los perreístas a la fuerza del pueblo y a la gente que no está vinculada a partido político que la gente no sabe eso que un buen porcentaje de los dominicanos es más más de la mitad de los dominicanos no son militantes de ningún partido político y esa es una fuerza que se llama la de la sociedad que está volcada completamente a favor de Luis Abinader de manera que no hay por donde don Guillermo no hay por donde mi querido don Tomás vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo don Guillermo es oportuna valga la redundancia la oportunidad ¿por qué? porque este es el segundo domingo del mes de enero es un gran privilegio poder estar en este escenario para llamar a los compañeros y a las compañeras del PRM a los partidos aliados al PRM y a Luis Abinader y a los movimientos que han trabajado en favor del presidente Luis Abinader que ahora la etapa que nos que viene ahora es la etapa de hacer el sentimiento hacerlo voto que es una etapa completamente diferente de el sentimiento llevarlo a votar y por eso pido a las estructuras del PRM y pido a las estructuras de los movimientos que vinculen ahora más que nunca el trabajo proselitista con el trabajo electoral de manera que a la hora de la hora y el día de los días ganemos abrumadoramente las municipalidades y ese será el plano desde el cual vamos a relanzar de nuevo a Luis Abinader y tendremos un presidente de la república con más de un 60% en las elecciones que se avecinan mi querido don Tomás aquí tú siempre va a tener la oportunidad de venir a ejercer la vida la vida política el liderazgo político de tu experiencia al servicio de la democracia y de la libertad te apoyamos y a ustedes amigos televidentes les hemos presentado nuestro primer personaje de la semana que lo ha sido don Tomás Hernández Alberto el presidente del poderoso movimiento el poder para el pueblo que apoya las candidaturas del partido revolucionario moderno en la municipalidad y la del presidente Luis Abinader como el candidato presidencial y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será nuestro ministro de la presidencia el licenciado Joel Santos el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado Joel Santos nuestro ministro de la presidencia un colaborador eficiente de nuestro presidente constitucional Luis Abinader Joel nos sentimos muy contentos de iniciar este año este es el primer programa en vivo de Aeromundo contigo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano hablando de resultados ha terminado el año 2023 se ha iniciado el 2024 cuáles son el significado político económico y social que tiene para ti esto el terminar el 2023 y el iniciarse el 2024 lo primero don Guillermo quiero aprovechar la oportunidad para saludar al pueblo dominicano que haya muchas esperanzas en este 2024 y que puede tener la certeza de que trabajaremos de la mano con los conciudadanos para hacer de la República Dominicana un mejor país también quiero aprovechar la oportunidad y saludar a mis compañeros perremeístas tenemos un año también de gran importancia donde estamos vamos a decir trabajando de la mano también para que haya una continuidad del gobierno de Luis Sabinader si nosotros hacemos nuestra tarea pues podemos tener la certeza de que tendremos cuatro años más de éxitos no sólo para vamos a decir el país sino para todavía llevar más allá este éxito del país a niveles internacionales quiero no puedo dejar también don Guillermo de expresar siempre mi agradecimiento por las invitaciones que usted tiene la cordialidad de hacerme y estamos seguros de que tendremos mucho más Aeromundo para seguir hablando y tocando los temas aquí tú tienes las puertas abiertas siempre en el 2023 como gobierno porque este es mi gobierno este es mi presidente y este es mi partido revolucionario moderno dimos ejemplo de ejecución donde tú participaste que tú dirías el año 2023 hay que catalogarlo como un año de éxito para el gobierno de Luis Abinader y para la República Dominicana lo primero que hay que destacar es la estabilidad económica y como la República Dominicana se sigue proyectando a nivel internacional lo lo principal a destacar es esa estabilidad reflejada en una inflación por debajo del 4% en un ambiente hostil gracias a una política fiscal que verdaderamente se concentró en seguir favoreciendo a los más necesitados lo que es la inversión social una inversión la política desarrollista económica del presidente Luis Abinader de eso se trata definitivamente esa política desarrollista que combina desarrollo crecimiento pero también con una política social de casi el 4% del Producto Interno Bruto también hay que destacar una inversión extranjera reflejada por esa confianza que transmite nuestro presidente Luis Abinader de más de 4 mil millones de dólares por segundo año consecutivo lo que ha traído como consecuencia que las principales empresas o instituciones calificadoras de riesgo y calificadoras y también los organismos internacionales expresen en sus análisis como el país va mejorando somos de los pocos países del mundo que en este ambiente difícil internacional que ha habido continúa mostrando mejorías en sus calificaciones de riesgo y esa política monetaria también porque no hay que no reconocer que el éxito de la política monetaria lo tiene también Héctor Valdés Albizu gobernador del Banco Central tenemos dos brazos el brazo fiscal que va muy de la mano de una política monetaria que se adelantó a muchos países del mundo cuando se necesitaban tomar las medidas de lugar para conservar la estabilidad y eso hay que reconocérselo al Banco Central y a su gobernador Héctor Valdés Albizu bueno 2024 se inicia con el Consejo de Ministros y de Directores Generales que tú dirías antes de eso don Guillermo creo que no debemos de cerrar nuestra conversación sobre el 2023 sin reflejar ese gran logro del gobierno de Luis Sabinader de los 10 millones de turistas de Pedernales también Cabo Rojo eso es verdad esos 10 millones de turistas también son otro reflejo de lo que es un trabajo tesonero por esa por esa no solo esa estabilidad sino de tomar las decisiones cuando hay que tomarlas y esto pues continúa poniendo a la República Dominicana en el mapa internacional que ya desde el punto de vista internacional nos miran muy diferentes y continuaremos sin lugar a dudas en el 2024 mostrando esos éxitos turísticos entonces no cerramos con los 10 millones de turistas 10.2 millones de turistas para ser exactos cuando los primeros días del año 2024 se continúa dando otra muestra de esa visión desarrollista del presidente Luis Sabinader cuando se muestra esa integralidad territorial donde en Pedernales con la llegada del primer crucero en el puerto de Cabo Rojo 2.500 visitantes que quedaron maravillados con el trabajo que se ha venido haciendo en Pedernales que será extensivo a otras provincias del país por estrategias e inversiones que se irán realizando el impacto positivo llegará no solo a Pedernales sino eventualmente a Bauruco Barahona y también a la provincia Independencia en la medida que los cruceros continúen llegando a la República Dominicana hay que decir que Pedernales proyecta para el año 2025 350.000 visitantes desde el punto de vista de cruceristas y otro para alcanzarle el millón de cruceristas en el 2026 pero estamos viendo Joer la construcción de hoteles el acueducto también el aeropuerto ya llamando a las licitaciones que tú dirías es una política integral donde la inversión en infraestructura tiene que apoyar ese desarrollo al final en Pedernales se podrán desarrollar en ese proyecto más de 10 hoteles y una inversión de más de 2 mil millones de dólares que terminará replicándose como he dicho en todo el sur pero también ha sido apoyado con una inversión de infraestructura a todo lo largo para acercar a Pedernales a lo que es el centro de la capital de Santo Domingo donde pues vemos inversiones como la circunvalación de Asua la circunvalación de Banín que este año se estará avanzando de manera importante y ya también el fortalecimiento con las nuevas inversiones del tramo Enriquillo Pedernales y también desde Barahona hasta Enriquillo Estamos hablando de un desarrollo de una zona que era olvidada Estamos viendo la infraestructura en carreteras autopistas Estamos viendo las necesidades de tener un acueducto Estamos viendo que hay una conexión ya dentro del sistema eléctrico que no estaba Estamos habiendo es decir lo que se está produciendo en el sur del país es una revelación de comprobaciones Y debo decirle Don Guillermo volviendo a la estrategia de balance que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader Esas inversiones en infraestructura también son equiparadas con inversiones sociales en favor directa de la población porque ese es el presidente que nosotros tenemos Por eso veremos también un fortalecimiento de los programas sociales en toda esa zona veremos también el programa de entrega de títulos llegará a Pedernales con una entrega de títulos para personas que tienen 30, 40 años viviendo en Pedernales que nunca tuvieron la posibilidad de tener su propio título que se enmarca también dentro de una de las políticas más importantes del gobierno de Luis Abinader que ha entregado en su gobierno a nivel nacional más de 70 mil títulos y hay que entender esto don Guillermo 70 mil títulos te genera un impacto en unas 350 mil personas con una proyección de entregar cerca de 100 mil títulos adicionales en el 2025 de todas maneras mi ministro de la presidencia George Santos estamos hablando de un gobierno que trabaja para la gente que le busca el empleo a la gente ahora precisamente empleo aumento de salario como lo proyectarías tú obviamente para que las personas se puedan o puedan mejorar su condición tiene que serlo de manera directa a través de una mejora del empleo por eso es que dentro de las políticas sociales del gobierno también ha habido la idea y la estrategia de que haya aumentos en el salario mínimo de manera tal de que los dominicanos puedan mejorar su capacidad de manejar recursos bueno en esta semana se llamó a la feria en Bávaro y en Dajabón desde el punto de vista del empleo y hay que decir que desde el punto de vista salarial antes este mes el primero de febrero al cierre pues se tendrá también lo que es el segundo incremento de los pactados el año pasado un 4 o 5% adicional de aumento salarial para lo que es el sector descentralizado y también se irá añadiendo a otros sectores específicos de la economía lo mismo con la feria de empleo la feria de empleo en el este del país en lo que es la alta gracia pero también habrá ferias de empleo en Dajabón ¿por qué? porque al final de cuentas al dominicano y tenemos que seguir creando esa política de empleo que trajo como consecuencia que la tasa de pobreza en este año 2023 se redujera en 4 puntos porcentuales bueno Joereto ha trabajado también en los aumentos que se han producido con nuestros pensionados civiles y militares es decir pensionados de la vida nacional ¿qué impacto tiene eso? las personas que ya han terminado su vida productiva pues se busca la manera de protegerlos a través de pensiones a través de pensiones especiales o pensiones solidarias de forma tal y la que tienen se la aumentaron también también han habido ajustes de forma tal de que el poder adquisitivo pues pueda ser mantenido por estas personas que dieron lo mejor de su país en su momento y que definitivamente pues necesita que el gobierno pues le tienda en este caso una mano amiga volviendo de nuevo a la estrategia una estrategia de desarrollista combinado con una política social que haga pues que haya un balance en lo que es el desarrollo económico Joer Santos tú tienes responsabilidad junto con el ministro Chubac que con el propio presidente a la cabeza lógicamente en lo que es y la vicepresidenta de la república Raquel Peña con la reforma policial dame una signosis de estos resultados de este trabajo que se hace en la policía buscando precisamente una policía diferente al servicio del pueblo dominicano y garantizando la seguridad ciudadana la seguridad la seguridad ciudadana es uno de los pilares de este gobierno del presidente Luis Abinader por eso se ha enfocado por primera vez en la historia de la república dominicana una estrategia seria de lo que es el combate con la criminalidad y desde ese punto de vista ha habido una reforma policial que se ha enfocado en tres aspectos centrales lo que tiene que ver con la mejora tecnológica para nuevas estrategias de combate a la criminalidad pero también se le ha dado una mejora en la dignidad de estos policías porque al final de cuentas nosotros no podemos pedirle a los policías de que salgan a las calles y no tengan la dignidad de verdaderamente sentirse bien ellos y sus familias por eso por eso el presidente ha cumplido con su plan y su y su y su promesa original de los 500 dólares de salario para los policías lo cual muchos creyeron don Guillermo al igual que lo de Cabo Rojo con el crucero que muchos dijeron que no iba a suceder que el puerto no iba a estar listo exactamente que no iba a venir un transatlántico pues también muchas personas y eso lo decía el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina que quiere volver a ser presidente también muchos pusieron en duda de que el presidente no estaba hablando en serio cuando se planteó los 500 dólares ahí están los 500 dólares y ahí tenemos entonces la posibilidad de reclutar nuevos policías para fortalecer lo que es el cuerpo policial al servicio de la población pero esas reuniones semanales de los lunes donde el propio presidente está dirigiendo las reuniones en combinación con todos los elementos que tienen que ver con la seguridad se ha creado una fuerza de tarea que por primera vez está trabajando de la mano para combatir la criminalidad por eso empezamos a ver los resultados la tasa de mortalidad ya desde el punto de vista de criminalidad ha bajado de 13.1 por cada 100.000 habitantes a cerrar este año con 11.5 ha habido una reducción en los robos ha habido una mejora sustancial en los niveles de actividad de la policía se ha incautado más sustancias prohibidas mucho más que cualquier otro gobierno en fin se están comenzando a ver los resultados gracias a la tenacidad del presidente Luis Abinader Joel pero tú también tienes responsabilidades en esa seguridad con el 9-11 estamos viendo resultados cada vez más importante que tú dirías el 9-11 también es un punto central desde el punto de vista de que se ha venido trabajando tecnificando mejorando para reducir los tiempos de respuesta a la población también se han ido incrementando la cantidad de zonas donde se pueden atender estas necesidades al final estamos incrementando también los niveles de la cantidad de ambulancias que están al servicio de la población y en la medida que se ha ido incrementando la demanda del servicio un servicio que puede inclusive llegar a las 4.000 llamadas diarias que se generan por este servicio entonces realmente la población ha podido sentirse respaldada en ese sentido pero cuando hablamos 9-11 hablamos también de salud hablamos ahora con un anuncio importante que ha hecho nuestro presidente y líder Luis Abinader para los diabéticos para los hipertensos que tú dirías por primera vez se ha iniciado un programa de prevención sobre la principal causa de muerte para los dominicanos se está atacando el problema en su raíz no es solamente de que ya tendrán los medicamentos disponibles gratuitos y gratuitos sino que además se le está dando un tratamiento y un seguimiento a cada uno de los dominicanos y sin lugar a dudas esto tendrá pues una respuesta inmediata en la tasa de mortalidad sobre el principal fenómeno de fallecimiento de dominicanos Joel Santos además de ministro de la presidencia eres un compañero perremeísta que te parece como vistes tú primero con nuestras primarias más de un millón de dominicanos votaron por la candidatura de nuestro presidente y líder Luis Abinader pero además estamos viendo precisamente estamos en campaña ya legal municipal para las elecciones de febrero que tú dirías de ese papel de nuestros líderes perremeísta apoyando y acompañando como tú lo haces al presidente y líder Luis Abinader el presidente desde el día uno desde el 16 de agosto del 2020 ha trabajado en favor de todos los dominicanos ha dedicado largas horas largo esfuerzo lo ha hecho de manera estratégica se ha hecho acompañar de un equipo que son también mis compañeros excelentes a los cuales pues yo también pues le doy un fuerte aplauso por el trabajo que han realizado y la población le ha dado al presidente una respuesta de la misma intensidad una muestra de apoyo y los perremeístas ya con el proceso electoral abierto pues también está dando la misma respuesta al presidente que no es más que un un una un aplauso vamos a llamarle de esa manera del trabajo que él ha realizado y por eso el PRM logrará importantes resultados tanto en febrero como en el en el 19 de mayo en las elecciones donde el presidente Luis Abinader será reelegido una vez más 38 encuestas reiteran que el presidente Luis Abinader recibirá el apoyo mayoritario de nuestro pueblo dominicano para ser elegido reelegido en primera vuelta también que tú dirías es una respuesta a ese trabajo y una solicitud al presidente de que continúe con sus políticas desarrollistas que terminarán generando desarrollo crecimiento y bienestar para los dominicanos bueno caramba el rechazo de opositores irresponsables corruptos abusadores y cobardes como el caso de Leonel Fernández Reina 20 años presidente del PLD ahora él dice que quiere volver a ser presidente pero no cometer los mismos errores es decir que él quiere él admite que se cometieron errores nosotros decimos que debe pedirle perdón al pueblo dominicano por 20 años de corrupción de estado de narcotráfico de estado que tú dirías el dominicano no está en condiciones de mirar atrás el dominicano lo que está pensando es continuar estas políticas desarrollistas para que verdaderamente pueda como dije seguir habiendo bienestar y desarrollo con Luis Abinader avanzamos con los abusadores cobardes y corruptos retrocedemos entonces por eso recibe cada vez más no solamente porque lo decimos nosotros aquí en Aeromundo sino porque cada consulta dice que el pueblo dominicano apoya la continuidad de cuatro años más del presidente de nuestro gobierno y hay algo que la población siente de este presidente Luis Abinader eso un presidente transparente un presidente sincero un presidente que le da la cara a la población un presidente que está marcando con el ejemplo lo que él le pide a su equipo de trabajo lo que él le pide a sus ciudadanos todo todo él ha estado dispuesto a hacerlo él nos solicita a los dominicanos sacrificios pero él es el primero que ha estado en la disposición de dar ese sacrificio él ha dado el paso adelante y nosotros estamos en las condiciones de seguirlo Joel contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo mi exhortación a los dominicanos es que continuemos apoyando estas políticas del gobierno de Luis Abinader nos toca a todos ir de la mano para que tengamos una república dominicana de crecimiento de desarrollo no miremos atrás pero además de eso hagamos oídos sordos de aquellos que nos transmiten negatividades este es un país de gente buena de gente trabajadora y de pero sobre todo de gente optimista así es que es lo que ha marcado o viene marcando la diferencia con otros países no nos dejemos caer en esa negatividad sigamos mirando hacia adelante que Dios sabrá y el gobierno y todos los dominicanos sabremos triunfar yo el santo muy complacido nosotros siempre nos sentimos muy bien cuando tú vienes no a defender a nuestro gobierno sino a continuar explicando lo que hacemos en el gobierno en favor de la gente en favor de nuestro querido pueblo dominicano para mejorarle su calidad de vida te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido nuestro ministro de la presidencia el licenciado Joer Santos y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente señor presidente que bueno que usted está en las calles apoyando a nuestros candidatos municipales alcaldes alcaldesa para las elecciones municipales que bueno que usted está acompañando a candidatos auténticos que trabajan para la gente y que continuarán respondiéndole en cada municipio del país a dominicanos que merecen estar atendidos resolviendo de resolviendo problemas grandes en cada uno de los municipios de la república dominicana por otra parte señor presidente cuando vemos un reconocimiento del senador marco rubio de los estados unidos de américa hablando del apoyo que el gobierno de los estados unidos de jord biden le da a su administración por ese apoyo en contra de la corrupción que usted es irrenunciable pero también la lucha contra ese narcotráfico que no hay vaca sagrada en la república dominicana que le pueda permitir que ellos puedan seguir haciendo lo que hicieron durante 20 años es decir hoy la república dominicana con usted como nuestro presidente constitucional demuestra y exhibe más de 63 toneladas de drogas de cocaína estupefacientes distintos incautados en sólo tres años y medio de gobierno cuando en 20 años sólo hicieron sólo incautaron menos de 16 toneladas de droga hoy el gobierno norteamericano el senador marco rubio y otras autoridades reconocen precisamente que en la república dominicana hay un presidente que no está comprometido ni con la droga que no es un presidente ni corrupto ni ladrón que no lo fue ni lo será y que no tolera la corrupción de nuestros funcionarios es decir de ninguno de nosotros y cuando decimos nosotros hablamos como gobierno la verdad es señor presidente que también en ahora en este proceso de inicio de año usted sigue concitando el respaldo de mayorías porque saben que con usted avanzamos y que con los corruptos abusadores y cobardes creadores que instalaron por 20 años esa corrupción pública y privada sin sanción todavía y con impunidad y que también establecieron la política de narcotráfico de estado hoy no está siendo apoyada por quien tiene la responsabilidad de ser nuestro jefe de estado cuántas esperanzas tenemos y gracias a dios sigue usted concitando apoyo mayoritario de nuestro pueblo que quiere cuatro años más como se lo pedimos nosotros a nuestra querida familia dominicana para seguir trabajando por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos de todos los colores como usted lo hace muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de la clase media que usted presidente Luis Abinader se ocupa para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores sin distinción muchas gracias y hasta el próximo domingo si dios quiere Aeromundo